Y por último, premio de honor en conducta y aplicación a Inés Mezquina. Y con el reparto de premios ha terminado otro curso. Algunas ya no volverán porque han acabado sus estudios, porque van a enfrentarse con la vida. A ellas una súplica, que no nos olvide. Y para ellas y en su honor, escuchemos nuestro adiós al colegio.